Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos. El problema es que la deuda es como la falopa, al principio es rica, pero después te mata. Hay buena voz. Hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Estamos de acuerdo. Lo felicito. No, 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 ¿cómo lo felicita? No, por favor. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear. ¿Qué pasó? Blanqueamos. Están en graves y severos problemas. En contestar un tweet que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Yo no te voy a explicar. Y yo me siento una estúpida. Que dividiendo el kirchnerismo, el peronismo o de algún otroismo, no vamos a llegar a ningún lado. Si gana Alberto Fernández. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Acá estamos de vuelta. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Te pido que lo pienses. Necesita calma. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. Muy buenos días señores. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tercer Tiempo. Qué hermoso día. Y si no, lo inventamos. Es así. Son las 10.04 de la mañana. Estamos hasta las 11 del mediodía aquí. O de la media mañana aquí en Ecomedios en AM 1220. Quiero decirte algo. Si yo me hubiera despertado, me hubieran congelado, Walt Disney, me hubiera despertado hoy. Y hubiera visto la tapa de los medios. Y hubiera visto que Axel Kicillof cruzó, salió, salió de la plata. Y llegó, acaba y se entrevistó o se sentó o se juntó con la reta. Y después la oposición dice que no se pueden juntar. Y bueno, despierten a Walt Disney, muchachos. Bien, desgraciadamente solamente la pandemia pudo haber logrado eso. Y nada, uno mira esas fotos y después escucha reclamos de la oposición. ¿Se acuerdan que ayer, apenas empezó el programa, les dije que mientras venía manejando, que hoy quedé detenida, ahí les cuento, paréntesis, en Canin y Corrientes, por la tragedia que sucedió en el día de ayer de los bomberos. Desgraciadamente hoy no vamos a ocupar de eso también. Una nota sumamente repicante entre un periodista y Patricia Bull. Bueno, estuvo en todos los portales, los pudieron escuchar. Bueno, hoy venía escuchando a Rubinstein y diciendo, y bueno, sí, es verdad que Axel Kicillof, pero bueno, es distinto que nos reciba la oposición. Bueno, esto es como la gata flora. No les cuento el chiste de la gata flora. Pero algo así, señores, esto es Tercer Tiempo. La que te saluda es Sara Di Tomaso en la producción Belén Bucciarelli, que me decía, por favor, Sara, hoy no hables mucho, hoy hacé lo posible, porque la producción es muy larga, porque tenemos muchas notas, así que intentaremos, nada, eso, cumplir con todo, y por supuesto con todos los audios que los chicos estuvieron cortando para ustedes. Ustedes saben que nosotros intentamos en una hora entregar de nosotros lo mejor. Así, de esta manera, empieza Tercer Tiempo. Auspicia Tercer Tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. Cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Movistar Play te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entra a movistar.com.ar barra play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar, promoción válida del 1 del 6 de 2020 al 30 del 6 de 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires Ciudad. Andriani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado. Cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andriani, moviendo el futuro. Naturgi informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía. Esto no es una publicidad de Rexona. Es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usá tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público. Porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas. Nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Como todas las mañanas en la ronda de los títulos, esta manera de contarte las noticias desde las voces y los testimonios. El presidente ayer tuvo una nota muy extensa. La verdad que no tuve la dicha de escuchar porque a mí Matías Martín es un periodista que me gusta mucho. Y no tuve la oportunidad de escucharla. La producción me la súper recomendó. Cortamos algunos párrafos muy cortitos en el día de ayer. Es una nota muy extensa. Habló de todo el presidente de la cuarentena, de cómo flexibilizarla, del aborto. Habló de todo un poco. Pero la producción cortó un párrafo, me parece que a partir de las notas que tenemos, que tenemos un compromiso, por lo menos tres notas confirmadas. Un párrafo muy cortito que es con respecto al presidente y a la cuarentena, si no me equivoco. No fue el abrazo que nos dio. Pero la verdad que esta vez debimos haber sido cuidadosos. En Formosa, yo soy muy cuidadoso. Yo quiero que la gente lo entienda. Yo me saco el barbijo básicamente cuando me toca hablar. Porque hablar con barbijo es muy incómodo. Y además porque, yo no sé si a ustedes les pasa, pero tener la mitad de la cara cubierta no te permite conocer lo que el otro está diciendo. Porque también te tapas la mitad de los gestos. Es horrible ser barbijo. O te tapas la mitad de tus gestos, ¿no? Es horrible ser barbijo. Entonces, por eso cuando hablo me saco el barbijo. Y muchas veces cuando alguien me pide una foto me bajo el barbijo. Porque la verdad la gente es muy afectuosa, muy cariñosa. Quiere una foto con el presidente. Y la verdad tener la cara tapada del presidente, lo quieren como un recuerdo. Suena medio, a mí me suena antipático. La cuarentena supone un aislamiento y el aislamiento... Bueno, fue extenso. Puntualmente también algo muy simbólico que la producción cortó. Porque en su momento yo hice una crítica del abrazo y la selfie en Formosa. Aparte, no solamente eso, sino que es un gobierno realmente con el cual no me siento cómoda. Como es el gobierno de Gildo Infrán. Por la forma, por el estilo caudillesco que tiene a la hora de desarrollarse en la provincia. Años históricamente de la misma manera. Y bueno, fueron abrazos, fueron saludos, fueron selfies. No protección, no barbijo. Puedo entender el tema del barbijo a la hora de sacarse una foto. Pero me parece que el abrazo estuvo de más. En esta ronda de audios también está el tema puntual de lo que sucedió en el día de ayer. Cumplíamos, hoy o ayer, ya no recuerdo, cinco años del Ni Una Menos. Esta forma que los adolescentes maravillosamente salieron a tapizar las calles del país, de la ciudad de Buenos Aires, el Ni Una Menos, y luego fue también el Pañuelo Verde. La voz extendida del grito de la mujer, hay generaciones abrazadas. Se podían ver en las calles, quienes participamos, pudimos ver adolescentes, mujeres, madres y abuelas, una misma, casi te diría, un mismo ADN maravillosamente en un solo denominador común, que es el reclamo, que era el reclamo justamente de las mujeres, para que no nos mate más por ser mujeres. Y después también fue el tema de la política sanitaria, de una política a seguir, 15 años de la presentación de un proyecto por el aborto legal seguro gratuito, que obviamente en una estructura en donde todavía tenés una catamarca o una salta, totalmente en donde la religión tiene un fundamento tremendo y en donde quizás tapiza mucho más la religión que la independencia institucional del Estado. Pero sin embargo tenemos 5 años y la ministra Gómez Alcorta decía esto. Hoy se cumplen 5 años desde aquella primera movilización en la que colectivamente dijimos ni una menos. Una fecha que era difícil saberlo, pero que sin lugar a dudas cristalizó esa lucha histórica del movimiento de mujeres, de la diversidad contra las violencias por motivos de género. Una fecha en la que dijimos basta a los femicidios, basta a los transvesticidios, a los transfemicidios y a las violencias. Sabemos por todo nuestro recorrido que no existen fórmulas mágicas frente a la violencia ni a las desigualdades y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que jerarquizó las políticas para trabajar esta agenda, sabemos que solo implica un primer paso. Porque el Ni Una Menos, que como dije, trajo consigo la lucha de décadas de cientos de miles de mujeres y de personas de la población LGTB que exige reducir las brechas de desigualdad de género, tanto en las casas, en los trabajos, en la economía, en la educación, en la política, en nuestros cuerpos. Esa es parte de la agenda que tiene el Ministerio. Nosotras tenemos la convicción de que las políticas públicas se construyen desde el territorio, con redes, con un entramado que nos permita articular entre el municipio, las provincias, la nación, la sociedad civil, porque no hay forma de trabajar contra la violencia estructural, contra la violencia machista, sino es hacerlo de manera colectiva. 10 y 15 de la mañana. Y ahí la teníamos a la Ministra Gómez Alcorta, que estamos atrás de ella. Porque hay mucho trabajo a seguir de aquí en adelante, ¿no? De aquí en adelante. No nos olvidemos que en la situación de la violencia de género, en este contexto de la cuarentena, ¿recuerdan cuando hicimos una nota? Ya no tengo registro del tiempo, pero yo creo que fue hace casi un mes cuando apenas tuvo el pico. Y además también con la vocera de Movistar, que salieron con sonidos. Esta manera de ser sorora con tu vecino, si escuchás un grito y no te haces el boludo y decís no me meto, ¿no? Podemos evitar justamente una muerte. Bueno, 5 años, 5 años de él ni una menos. Ayer fue el Día del Bombero y casi como un oximorón, como esta locura de pensar que en el Día del Bombero puede ocurrir lo que ocurrió ayer. Bueno, hoy me quedé detenida. Ahí como 20 minutos está cortada, obviamente, toda esa manzana. Ahí en la zona de Canino, Escalaurino, Ortiz y Corrientes, a partir del estallido que sucedió en el día de ayer, en donde fallecieron exactamente, voy a decirte los nombres de los dos bomberos, en la perfumería, ahí en la zona de Villacrespo, en Maximiliano, Firma Paez, 38 años, subcomisario, y su compañero director, Ariel Gastón Vázquez, también de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, van a ser reconocidos como héroes y además hay dos oficiales más internados, muy graves y seis heridos. Yo escuchaba hoy en la mañana muy tempranito el SAME, decía que el olor era un olor raro, un horror que no era parecido al gas. Algunos decían que podía haber sido un generador, pero bueno, aún no se sabe y están peritando, por lo pronto aislaron todo el edificio. Bueno, intenté ser lo más rápida posible, intenté cumplir con ustedes y estos fueron los títulos más importantes. Recomendamos la nota de Matías Martín, la verdad, una nota sumamente relajada. El presidente dijo que el libro que está leyendo es un libro que me debo y que voy a ver de qué manera y cuándo voy a poder encontrarme con él, que es el libro, obviamente, de María O'Donnell, que es el asesinato de Uriuru, que es donde habla y donde marca cómo se inicia Montoneros, algunos los consideran peronistas, otros no, otros terroristas, en fin. Bueno, de hecho tuvimos una ex ministra que ayer tuvo un cortocircuito importante con Tenenbaum, que viene desde esas columnas. 10 y 18 de la mañana, así empezamos en tercer tiempo y la producción me pide que me apure. Todos debemos tener cuidado. En el que son los que no ves, la inconsencia que no ves, los milagros que van a estar en un lado, cuando comiences a leer. En el que nos daños a ignorar, los enjuntes y gustar, con tu lengua llenas, aguas que son del ser. Aunque me sientas mal, si no hay amor, que no haya nada. Entonces, esa alma mía, no va a ser. Un hermoso día de hoy, hay que de hecho día el sol, que está para desaltar nuestra tormenta, que va a tardar por el dolor. Oigan al primero yo, y después yo también yo. Y a las primas para mí, cierran el cuerpo, porque ya saben que todo nunca fue, pero era al diario. 10 y 20 de la mañana, y ustedes vieron que nosotros, dentro de los títulos del día, pusimos un audio de la Ministra Gómez Alcorta. Y vamos a compartir, a partir de este contexto que hace 5 años, justamente hace 5 años, de este tapizado de las calles del país, más que de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con Mara Ávila. No sé si la tenemos del otro lado de la línea ya. Sí, aquí estoy. Ah, hola, hola Mara, ¿cómo estás? Sara y Tomasa te saluda, gracias. No, gracias a ustedes, muy bien. Bueno, primero, ¿cómo estás? Bueno, después de 5 años, y después de haber hecho un documental sobre el femicida de mi mamá, que ocurrió en 2005, estoy mejor, digamos, así que hoy estoy bastante bien, pero siempre movilizada, ¿no?, con todo lo que continúa pasando, y en este contexto de la cuarentena todavía ha agravado más para las mujeres que sufren violencia, ¿no? Bueno, si podemos recordar brevemente, sabemos que las heridas que provoca una familia violenta no se van más de la memoria de un ser humano, son heridas para siempre, heridas que uno después no quiere repetir y hace mucho laburo para no transitar o para no transferir la violencia que recibió para no canalizarla en los hijos o en un vínculo. ¿Podemos recordar qué fue lo que sucedió con el hecho de tu madre? Sí, sí, claro. Bueno, mi mamá se llamaba Marielena Gómez, le decían Mariela, era una profesora de inglés, y el 19 de julio de 2005 fue asesinada por la que no era su pareja en ese momento, que se llamaba Ernesto Narcissi, y bueno, desde entonces yo, bueno, hice un juicio en 2007. ¿Qué edad tenías? El hombre, yo cuando pasó la de mi mamá tenía 25 años, pero bueno, a pesar de que una periodista una vez me dijo, eras grande, nunca seas grande para perder a una madre de ese modo. Sí, una deludez es lo que te dijo, pero bueno, no importa. Sí, sí, sí. Ok. Y además, que yo era muy apegada a mi mamá, vivía con ella, así que bueno, también yo soy comunicadora, y me recibí gracias a, bueno, lo que hice con esta historia, que fue un documental que se llama Femicidio, un caso en múltiples luchas, que tuvo apoyo del Inca, que se estrenó en marzo del año pasado. Pero bueno, volviendo a lo que vos me preguntabas del caso, bueno, después de eso, que salió en los medios, que yo me enteré porque me llamó una persona que estaba viendo la noticia en la tele, y muchas personas lo vieron en Crónica TV, o sea, vieron el cadáver de mi mamá ahí, y bueno, todo muy amarillista. Bueno, yo hice esta película luego para hablar de un montón de aspectos vinculados a esta historia, desde mi lugar como hija de una víctima, y bueno, también con una mirada bastante esperanzadora, como me han dicho algunos espectadores, espectadoras, pero bueno, de todos modos, es terrible lo que sigue pasando, no solamente lo que me pasó a mí, sino que frecuentemente yo estoy en contacto con muchos familiares que ni siquiera tienen injusticia, como que bueno, yo dentro de todo... ¿Estás en pareja, Mara? ¿Armaste una historia? ¿Construiste...? No, no, no. No, no. ¿Cuesta construir un vínculo a partir de un post-trauma como ese? Sí, digamos, yo de todos modos a veces me hacen esa pregunta, y me parece que en este momento cuesta para cualquiera, ¿no? Digamos, pero... No es un agravante, digamos. No, no sé, sí, puede ser que... Sí, obviamente hay un montón de consecuencias emocionales, físicas, psicofísicas, y bueno, de hecho, yo un poco en la película también hablo de... Ay, la escuchan a mi gata. ¿Cómo? En la película, no sé si la escuchan a mi gata, que bueno, de paso la mencionamos, porque ella fue como, digamos, la que me salvó cuando yo estaba muy mal en 2015, cuando empecé a trabajar en la película, ¿no? ¿Por qué te salvó? ¿A lo que...? ¿Cómo? ¿Por qué te salvó? Ah, porque estaba yo pasando por un momento de depresión, que coincidió con todo el momento de hacer el duelo, que en definitiva, diez años más tarde estuve haciendo el duelo sobre lo que había pasado con mi mamá, y lo empecé a hacer, digamos, hablando en público, ¿no? Contando mi historia y haciendo la película. Poniéndolo en voz. Que bueno, claro. Pero sí, hay muchas consecuencias, estrés postraumático, digamos, de saber que el tipo está afuera, ¿no? ¿Qué pasó con la causa? Pero bueno, ahora yo estoy bien, digamos, pero veo cómo... ¿Qué pasó con la causa? Sí, y con él. Bueno, a él en 2007 le dieron nueve años y luego le bajaron la pena a ocho. Así que bueno, nada, esa fue la sentencia en 2007, así que bueno, estamos hablando de un momento en que no estaba la grabante. Claro, ah, claro. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué no fue sentenciado por femicida? ¿O sí? No, no, no. Era, bueno, fue un homicidio simple. Fue un homicidio simple. Homicidio simple. No, esto digo porque también es un poco de docencia lo que haces, ¿no? Porque lo que significó la ley de femicidio también, o sea, que la mata por ser mujer, el primer caso sentó jurisprudencia en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, hace muy poquito. Y en ese sentido, a partir de ahí todo cambió, ¿no? Pero hace muy poquito, hace muy poquito. Y da la casualidad que en esta cuarentena uno de los índices más negativos que creció fue la violencia intramuro. Tanto sea violencia con la mujer como la violencia con los niños también, ¿no? O sea, la violencia no es solamente hacia un ser humano, no tiene un tema de sexo, pero obviamente que es contra los más débiles. Mara, queríamos estar con vos en este día, agradecerte por tu valentía. Y por último, para terminar, cuando veías esa cantidad de jóvenes y adolescentes que salimos o que acompañamos a adolescentes a sumarse a esta causa, ¿qué sentiste? Bueno, siempre a mí lo que me hace sentido es saber que soy parte de una sociedad que lucha y de ser parte de este colectivo de mujeres, disidencias y todas las personas que salimos a luchar. Así que la verdad que es muy emocionante ver que podemos cenar las calles, ¿no? Que podemos estar ahí. ¿Vos sabés, Mara, que tengo una hija de 16 años que creo que debe ser, no por ella, sino digo lo emblemático de la edad, que es muy, muy característico, muy característico de estas adolescentes como que tienen una sensibilidad muy marcada por el tema del derecho a la autoestima, el derecho a la autoestima, digo, el derecho al respeto al diferente, al tema del varón, ¿no? Al tema del uso y del abuso del varón en cuanto a algunas prácticas, hasta inclusive en los propios colegios. ¿Sentís que algo de eso sos parte también o fuiste parte? Sí, digamos, no quiero hacer alarde de lo que hice, ¿no? No, 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 se entiende lo que te digo. Igual no lo hice sola, ¿no? Digo, está bueno recalcar que esta película ha sido como todo trabajo audiovisual, un trabajo en equipo, ¿no? Obvio, sí. Y de hecho, respondiendo a lo que vos decís, me parece que es muy importante que trabajemos y sigamos trabajando sobre la educación, que se cumpla la ley de educación sexual integral, y la película estuvo en varios, en varios, sí, falta, falta un montón. Que aún falta, ¿no? Cuando uno piensa que en salsa tenés que pedir permiso. Falta un montonazo. Y que todavía, claro, que el propio Estado aún paga a catequistas, ¿no? En escuelas públicas, en escuelas públicas. Estamos muy lejos. Bueno, atienda a Sugata, porque si no, la vamos a tener que hacer una entrevista a ella. ¿Cómo se llama Sugata? Se llama Daina, porque yo estoy muy conectada con el inglés y mi mamá era profesora de inglés y también de clases igual. En español es Dina. En español es Dina. Bueno, un beso a Dina, entonces. Bueno, aprovecho para decirles que el documental está libre para ver en todo el país, en la plataforma Cinear Play. Ok. Así que, bueno, pueden acceder al link de Cinear. O si no, bueno, me pueden seguir en las redes, que estoy en Facebook, Twitter e Instagram como filmfemicidio o cienfemicidio.com.ar. Ahí estaremos y ahí te seguiremos. Bueno, un fuerte abrazo. Otro. Gracias. Gracias por lo que hiciste. Adiós. Ahí hablamos con Mara Ávila. Ahora, todos aquellos que seguimos las causas y que tienen que ver con todo esto de trabajar por la no violencia de género, por trabajar por un modelo de un varón diferente, por modelos y vínculos distintos. Entonces, cuando escuchamos que se puede poner en voz, de a poquito se puede sanar. Sanar simplemente es tratar de que duela un poco menos. 10 y 32 de la mañana. Seguimos aquí, seguimos hasta las 11 de la mañana. Nos vamos a meter de lleno en un tema sumamente, sumamente doloroso. ¿Recuerdan cuando empezó en febrero la pandemia? Esto que yo les planteaba, que les decía que el COVID vino como un tirano a mostrarnos abruptamente cuán desigual es el mundo y de qué manera vivíamos. Esto es una mirada y que después uno lo fue viendo a partir de lo que se fue comportando el planeta, una Venecia con sus aguas más transparentes o un oso en el norte que podía volver en los bosques después de mucho tiempo. Y entonces uno se imagina que de a poco el mundo podía ir mostrando las inequidades. Ayer se dio un video que realmente fue tremendo, tremendo con la comunidad QOM. Comunidad QOM que también en algunas oportunidades tuve la posibilidad por la misma tarea periodística de hacer documentales y material. El más grande creo que está, si no me equivoco, más allá del Chaco, está acá en La Plata. Una comunidad QOM que tuvo que recluirse, que tuvo que armar sus propios colegios, porque de la misma manera que ves a George Floyd, a lo mejor en Estados Unidos, en donde mueren por ser negros, a lo mejor tenemos nosotros también nuestros George Floyd aquí en la Argentina. A lo mejor es la comunidad QOM y a lo mejor somos tremendamente hijos de puta en el sentido de considerarnos como una supremacía por tener algunas características de la propia sociedad. 10 y 33, seguimos acá en Tercer Tiempo. No estamos preparados para morir, al mundo no le importa lo que sentís, no es lo que me dijo mi educación. No quiero formar parte, pido perdón. 10 y 34, recordás que te dije que, bueno, estuve detenida ahí por un hecho que sucedió una tragedia en el día del bombero, en el día del bombero tuvimos la tragedia que tuvimos ahí en la calle Corrientes y Canin, fallecieron dos bomberos. Vamos a hablar con Daniela Bain, justamente de la Fundación de Bomberos, si no me equivoco es la vocera. Hola Daniela, Sara y Tomás te saluda en Tercer Tiempo. Hola, ¿qué tal Sara? ¿Cómo te va? Mucho gusto y muchas gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, primero contanos cómo y qué sabes de tus compañeros. Bueno, les cuento. Nosotros somos de Fundación Bomberos de Argentina, trabajamos para el Sistema Nacional de Bomberos y ayer estuvimos, por supuesto, siguiendo todo lo que estaba pasando. Los bomberos que estuvieron trabajando en el lugar son de bomberos de la ciudad, es decir, de una división metropolitana. Nosotros estuvimos acompañando los sucesos, tuvimos dos decesos, lamentablemente, y estuvimos, bueno, cerca de las familias, acompañando y viendo los hechos. Y estamos esperando más noticias y más novedades de los bomberos que están heridos, pero ya en recuperación y fuera de peligro. ¿Cómo se sostienen los bomberos en la Argentina? ¿De qué manera? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, el trabajo de los bomberos es, digamos, tenemos que separar dos cosas. Por un lado tenemos los bomberos voluntarios que atienden el 80% de los incidentes a nivel nacional y por otro lado están bomberos de la policía, bomberos de la ciudad, bomberos, digamos, de otras ramas de las fuerzas de seguridad. Los bomberos voluntarios en realidad no tienen ningún sueldo, ellos son 100% voluntarios, es decir, trabajan, hacen sus guardias, cumplen como si fuera un trabajo paralelo a su propia labor, digamos. Tienen un trabajo convencional como el de cualquiera de nosotros y después hacen su voluntariado. Y las asociaciones de bomberos voluntarios se sostienen haciendo sus propias recaudaciones, es decir, recaudan fondos propios, haciendo eventos, actividades, digamos, hay de todo tipo, digamos, una rifa anual, desde tener socios que acompañan a la asociación, hasta también hay una ayuda que, digamos, hay una ley que es la 25054, esta ley lo que hace es destinar un pequeño porcentaje de los seguros que pagamos los ciudadanos de todo el país y eso se reúne para distribuir entre todas las asociaciones de bomberos voluntarios del país. Esto les da una base pequeña, pero una base de sustentabilidad. Pero nada de eso tiene que ver ni con sueldos ni nada de ese tipo. Los bomberos voluntarios son, así como dice su palabra, 100% voluntarios. ¿Ayer por qué fue el Día del Bombero? Bueno, en el día del bombero tuvimos este tremendo accidente y dos víctimas fatales. Mirá, la verdad es que son esas paradojas de la vida, ¿no? Empezamos con los festejos durante todo el día y lo terminamos de una forma súper triste atendiendo este incidente que sucedió y poniéndonos a disposición, por supuesto. Pero bueno, es algo que forma parte de la labor del bombero voluntario. Ellos cada vez que salen a la emergencia saben que es un riesgo que tenemos y una posibilidad, por eso ellos reciben capacitación, forman de manera permanente para reducir todos estos posibles riesgos y para atender las emergencias de la manera más eficiente posible y estar a salvo, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasó que no estuvieron a salvo? ¿Qué podés ver, Dayán, qué ha sucedido? ¿Entraron y qué fue lo que sucedió? Algunos, hoy escuchaba en la mañana muy temprano al titular del SAME diciendo el olor que sentimos era un olor distinto, no era olor a gas. Bueno, mirá, tenemos pocos datos todavía, ¿no? Esto después va a llevar sus pericias, su investigación. Digamos, estos sucesos una vez que pasan, después tienen todo un análisis donde se revisa qué es lo que sucedió. Pero de alguna manera lo poco que sabemos hasta acá es que era un espacio donde había posiblemente una caldera y que esas dos explosiones que sucedieron generaron un derrumbe. Y esto es lo que expuso a los bomberos de una manera diferente esta vez. Ahora, más allá de esto, recordemos que esto es una perfumería. Ahora, estimamos que el conjunto de productos que había pueden haber ocasionado un comportamiento diferente en este incidente, digamos. Pero lo vamos a saber a ciencia cierta después de que se investigue. Hoy es muy difícil y muchas cosas son especulaciones. Ayer en los medios se habló de olor a gas, olor a químicos. Hasta que no se haga una investigación ni una pericia no vamos a tener estos datos. No, obviamente, también es cierto que en una perfumería donde, digamos, yo era visto desde esa peruquería, hay muchos productos para químicos que usan los propios peruqueros. Claro, son inflamables. Son inflamables. O sea, también es cierto en este sentido. Por eso me llamó la atención cuando hoy a la mañana Crescenti hablaba de un olor distinto que no podía definir. Bueno, queríamos hablar contigo porque, bueno, la verdad que nos parece una paradoja tremendamente tristísima que en el mismo día tengamos que entender cuál es el rol protagónico también, sobre todo de los bomberos voluntarios en esta tremenda tragedia. Sara, yo te agradezco mucho y, bueno, queremos contarles, si bien esto es en medio de una situación muy difícil, Fundación Bomberos de Argentina es una organización sin fines de lucro que trabaja para acompañar a los bomberos voluntarios de todo el país y justo cuando apareció todo lo de la pandemia nos pusimos a trabajar en una pequeña campaña que se llama Vida a los que te cuidan, que tiene que ver con poder darles un respaldo para que ellos puedan tener los productos de higiene y limpieza principales para realizar los polos de seguridad, justamente en función a esto que vos te hablabas, bueno, qué hacen ellos para cuidarse o cómo enfrentan los incidentes y, bueno, justo ayer terminó de manera triste, pero de todas maneras invitamos a todos tus oyentes a conocer más sobre Fundación, pueden entrar a www.fundacionbomberos.org.ar, sumarse a nuestra causa, ahí van a poder conocer sobre cuidar a los que te cuidan y, por supuesto, que estamos a disposición para lo que necesiten y siempre los bomberos van a estar atendiendo a todos los ciudadanos del argentino. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por la labor que hacen, realmente es cuidar la vida, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Ahí hablábamos con Daniela Bahián, de Bomberos, de la Fundación Bomberos Argentinos. ¡Vamos la radio! Somos tu voz. ¡Vamos con eco! Siempre la verdad y la mejor información. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí, en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo, por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Elegí las clases que quieras En Enfis vamos a cuidarte En Enfis venimos a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto Com Seguimos con Tercer Tiempo Quédate hasta las 11 en Ecomedios para pensar la realidad desde otro lugar con Sara Di Tomaso Dice 43 y seguimos con una temperatura que de a poquito se viene se viene, se viene y vamos a tener casi 17 grados en esta cuarentena que estamos transitando número 36 número 76 perdón número 76 igual que Guajan en donde se originó el COVID yo te decía la mañana muy tempranito cuando arrancamos acá en Tercer Tiempo que miramos mucho lo que sucede en George Floyd a partir de cómo las fuerzas de seguridad en Estados Unidos avalados por un líder que procura estimula y me parece que además goza con ese estilo de seguridad que hay en las calles de Estados Unidos no de ahora pero profundamente más violenta ahora ayer circuló un video tremendo tremendo los gritos eran desgarradores circuló por todos los chats de periodistas y después rápidamente se viralizó de una pequeña comunidad en donde entraron a una casa golpearon adolescentes mujeres niños de una forma atroz con una este casi te diría un grado de odio que uno podía verlos en cada puñete que emanaban tenemos del otro lado de la línea a Dafne Zamudio Comité de Prevención de Tortura del Chaco para que nos explique qué es lo que sucede para tener una policía este provincial de esas características porque no me sirve que ahora no estén más en la policía estuvieron durante mucho tiempo hola Dafne cómo estás Sara y Tomaso te saludan hola hola Sara cómo estás muy buenos días bueno la verdad que no me sirve que no esté más en el en el servicio porque quiere decir que durante mucho tiempo de esa misma manera trabajaron y de esa misma manera también fueron ejemplo para otros jóvenes claro sí mirá nosotros de estos hechos los venimos denunciando hace rato y sobre todo en esta época de pandemia con el tema de con la excusa digamos de la de la de la violación de la de la cuarentena entonces la la policía empezó a a cometer una serie de de abusos que nosotros pusimos en conocimiento de de las autoridades y bueno y como no ¿De qué autoridades Dafne? ¿De qué autoridades? Sí del Ministerio de Seguridad A ver vamos a poner vamos a ir por ítems punto por punto ¿Qué tiene que ver la cuarentena y la violencia de la de la policía? ¿En dónde estuvo el abuso? ¿La gente en Chaco si bien obviamente se vieron varios videos que circularon por muchos lugares también de la policía persiguiendo a la gente sobre todo en los barrios más pobres más humildes donde casi era como una situación donde salían a cazar a la gente ¿A cazar? Sí, sí, sí ¿En qué barrios? Entraban y entraban en los barrios periféricos sobre todo salían y entraban a las casas como si fuese allanamiento les disparaban a los pibes o sea era la verdad que fue demasiada la violencia por la que se actuó ¿Ya hay víctimas por esto? ¿Hay víctimas por esto? Mira, nosotros presentamos sí, sí, sí nosotros presentamos un habeas corpus justamente por estas situaciones el cual fue rechazado digamos a media por el Superior Tribunal donde nosotros advertíamos este accionar presentamos pruebas obviamente rechazaron a media digo porque también en la resolución también insta a la a la policía del Chaco a que actúe conforme a la pero Dafne un habeas corpus no se rechaza a medias ¿se lo toma o no se lo toma? No, no no lo rechazaron digo a medias porque dentro de la resolución donde rechazan también recomiendan a las fuerzas policiales que actúen conforme a la ley que no cometan abusos y demás o sea de alguna manera están aceptando de que estas situaciones sí se estaban presentando vamos a contarle los hechos del día de ayer es una del domingo a la madrugada perdón del domingo a la madrugada video que que se viralizó en el día de ayer del domingo a la madrugada ¿qué pasó con esta comunidad Cuon? ¿en dónde está? ¿y cuál fue la situación por la cual estos policías fueron después? o sea la comunidad Cuon se de cierta manera quiso movilizarse contále los hechos por favor mira el domingo a la madrugada esto sucede en un barrio que se llama Banderas Argentinas un barrio muy humilde donde la mayoría son de la de las comunidades originarias ¿dónde está Banderas Argentinas? está en Fontana la localidad Fontana que es está pegado a resistencia ¿pegado a resistencia? ¿qué quiere decir? a la capital a la capital a la capital de Chaco y pegado ¿qué quiere decir? ¿cuántos kilómetros? no es que es casi es parte con el crecimiento que hubo de la ciudad es casi parte es casi ciudad de resistencia claro es un barrio la ruta divide la localidad pero está casi todo unido ¿y qué sucedió ahí en Banderas Argentinas? este barrio tiene una comisaría que es la comisaría tercera y bueno lo que sucedió fue que esa madrugada estaban unos pibes tomando algo ahí en su casa en el patio de su casa convengamos que estas estas casas son muy humildes es todo de tierra la calle el patio de la casa es un patio de tierra digamos un patio grande y una pequeña construcción atrás que es donde duermen básicamente ahí hay una cocina y unas habitaciones y listo y bueno estaban afuera unos chicos los chicos de la casa con unos amigos y de repente entran corriendo otros unos chicos de afuera que pasan porque ahí no hay portón no hay nada o sea es una entrada libre digamos y pasan y pasan por el patio y pasan de largo y atrás de ellos viene la policía que los venía persiguiendo a estos pibes ¿por qué los perseguían? los persiguen aparentemente porque estos pibes habían tirado cascotes en la comisaría o algo así la historia que no explican eso eso nos enteramos después por informes de la policía eso dice la policía que me importa muy poco ¿qué dicen los chicos? no, mirá los pibes no sabían porque estos pibes se fueron o sea no quedaron ahí en la casa estos pasaron de largo y los pibes de la casa que estaban ahí cuando ven la policía que viene se asustan y entran a la casa corriendo y ahí la policía en vez de seguir a los otros los empieza a agredir a ellos y a querer entrar a la casa no, entraron a la casa le pegaron le dijeron que lo iban a rociar que lo iban a quemar digamos o sea no, eso pasó eso pasó lo que vieron en el video es la primer parte de toda esta historia porque de ahí se ve hasta cuando la agarran a la chica que la agarran de los pelos la tiran al piso decí la edad que tiene la mujer que ha agarrado de los pelos 16 años tienes una adolescente una menor de 16 años es una menor de 16 años sí, exactamente no digo porque es peor todavía es menor porque también puedes ser una chica de 20 años es una menor es una adolescente pero adentro igual adentro de la casa adentro del domicilio del domicilio había nenitos había nenes que tienen uno o dos años los gritos son desgarradores y después se escuchaba era terrible el abuelo lo que los agarró el abuelo el abuelo un señor grande que lo que atina a hacer es abrazarlos a los nenitos chiquititos y a protegerlos y además hay un joven también al cual le dijeron que lo iban tiene una discapacidad también exactamente exactamente y hay otro joven que dice que lo iban a quemar eso es lo que denuncia la menor sí a ver a ella y a la amiga la llevan junto con los otros chicos la llevan a la comisaría y la meten en una pieza sin luz una pieza oscura y ahí la rocían con alcohol y le decían que lo iban a quemar todo esto a ver no es no es solamente así sino que esto mientras la golpeaban mientras la manoseaban le metían manos por todos lados las insultaban o sea fue realmente terrible vos la veías después como nosotros cuando hablamos con ella que no podía hablar directamente o sea hablar es decir hablábamos con ella porque la chica todo el tiempo se descompensaba la nena de 16 años se descompensaba todo el tiempo le dolía todo le dolían los pechos de las patadas y los pisotones que le metieron la otra chica tiene aparentemente una costilla quebrada también o sea fue demasiado demasiado lo que bueno siempre ¿cuántos policías fueron los que participaron y en qué situación están ellos y nombre y apellido de cada uno de ellos? mira no tengo acá los nombres y apellido de ellos yo sé que son cinco los que están están acusados pero bueno la investigación para todos los que estuvieron en la guardia de esa en esa comisaría ¿y qué sucedió con esos cincos hoy los que están acusados? mira hoy los están presos pero se inició un sumario ¿pero están retirados de la fuerza? eso mira por ahora lo que pasa es que no los pueden retirar hasta tanto no se cierra una investigación si al iniciar un sumario lo que hacen es sacarle el arma los mandan a la casa hasta que se investigue digamos Dafne ¿esto es común en la comunidad QOM en Chaco? Dafne como para terminar esto es común en la comunidad es súper habitual pero no es súper habitual solamente en Chaco ¿no? es súper habitual también en toda la comunidad en las distintas comunidades aborígenes en todas las localidades mira sobre todo en el interior es terrible lo que pasa es terrible en el interior el tema de las chicas abusadas en el interior es un tema que es casi diario mira por la policía por la fuerza de seguridad mira por la policía porque o no por la policía pero sí por otro por los criollos que las toman como si fuerzan cosas hace pocos años atrás no más que cuatro en Salta aprendí ya hasta a muy mayor de edad quien te habla lo que significaba desflorar que la verdad que no lo había escuchado en mi vida desflorar significa en en las comunidades donde este se hace el tabaco que los quienes son los dueños de esas tierras no muy grandes tienen el derecho el derecho y algunos me lo dijeron el intendente que tuvo una fuerte discusión este más que el derecho es cultural dice acá dice no mire esto usted piensa como porteño esto es cultura tienen el derecho de desflorar que significa que la primera relación que tiene un adolescente la tiene que tener con el dueño de la tierra pero eso existe estamos en el 2020 Daphne gracias por acompañarnos no no gracias a ustedes por difundir estas cosas porque creo que es la única manera de que se puedan parar estas situaciones visibilizándolas muchísimas gracias muchísimas gracias miren el miren el video y entiendan que la comunidad quizás a lo mejor son nuestros George Floyd digo porque vi tanto boludo poniendo cosas en Twitter con que seamos realmente empático con el tema del racismo y a lo mejor tenemos nuestro propio racismo en la Argentina no porque no lo tengamos que respetar ni acompañar pero ayer vi el MAS acá a 9.000 kilómetros haciendo una marcha y a lo mejor tenemos acá en la comunidad con acá muy cerquita en La Plata muy muy cerquita le avisan al MAS que a lo mejor tenemos nuestros propios centros de racismo y aún no nos dimos cuenta ahí hablábamos con Daphne Zamudio del Comité de Prevención de Tortura del Chaco por un hecho realmente que si lo ves en una película decís que es exagerado 10 y 56 señores vamos con un temita dale Javi que hoy el programa estuvo recontra recargado en un vaso de cristal ¿cuántas gotas? ¿cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿cuántas veces te he hecho sonreír? esta no es manera de vivir ¿cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? en tu vaso de cristal ¿cuántas gotas? ¿cuántas gotas? tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar ¿cuántas veces te ha hecho callar? ¿cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? en 10 y 58 y mientras escuchábamos Amaral salir corriendo hay veces que uno escucha estas noticias y después ve ciertas cada uno vive las situaciones como estamos viviendo en esta pandemia como puede o de la manera que elige vivirla hace un tiempo atrás casi como dice Amaral cada uno pone las gotas de su dolor en donde pueda algunos los ponen en copas de cristal pero a lo mejor si miramos un poquito más allá de nuestra porteño-céntrica mirada hoy por primera vez por primera vez ya nos queda un minuto para retirarnos porque ya viene la otra agenda hoy por primera vez AMBA por primera vez AMBA prácticamente duplicó los números de la pandemia estamos muy cerquita a enterarnos de qué manera vamos a transitar el día sábado nos enteraremos pero en lo posible en lo posible en lo posible miremos un poquito más puertas adentro de nuestro queridísimo país señores le quiero agradecer a la producción en este programa espectacular que tuvimos me parece a nosotros desde nosotros trabajando desde los lugares que más nos interesa en tercer tiempo que son las minorías ¿viste? darle voz a la minoría y por supuesto desde el otro lado también acompañando con todos los botones y musicalizando muy bellamente a Javier Martínez así que nosotros señores en forma en punto entregamos el programa y nos volvemos a encontrar en el día de mañana y mañana creo que tenemos también otro programa chau chau Auspicio tercer tiempo porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías Coca-Cola Argentina creamos juntos cuando no tiramos la basura en la calle estamos haciendo una ciudad más limpia Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Movistar Play te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas entra a movistar.com.ar barra play y activalo los que somos Movistar tenemos más Movistar promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020 más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play prevenir el dengue es más simple de lo que parece demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue al dengue dale vuelta Buenos Aires Ciudad Andreani compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado cosméticos entidades financieras telecomunicaciones laboratorios farmacéuticos comercio electrónico y venta directa entre otros Andreani moviendo el futuro Naturgi informa ante la emergencia sanitaria quédate en casa podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a fonogas al 0810 333 46 226 mantenete informado en nuestras redes sociales siguiéndonos en facebook twitter e instagram ante emergencias comunicate con el 0800 888 1137 al coronavirus le ganamos entre todos en Santander nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable queremos ayudarte encendemos cada momento desde que comienza tu día calentamos cada rincón de tu casa estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor Camusi más que energía esto no es una publicidad de Rexona es un mensaje para la comunidad recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón usa tu mano no dominante para tocar picaportes canillas y en el transporte público porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar en nuestras manos está la protección lavándolas nos cuidamos entre todos Rexona no te abandona desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios